Hola niñas, ¿cómo están? Yo soy Natalia Jaramillo y agradezco mucho que hayan entrado a ver este video. El día de hoy quiero enseñarles algunas compritas que hice en Dax. Según yo, no fueron tantas cosas, pero sí me gasté casi unos mil pesos. Estas cosas que les voy a enseñar no son las mismas que les enseñé en mi primer video de mis cosas favoritas. Les voy a estar dejando el link de ese video aquí abajo. Fue el primero que grabé. Y pues espero que alguno de estos productos les pueda servir, les pueda interesar. Me pueden comentar aquí abajo qué productos les gustan a ustedes, qué es lo que más compran en Dax, cuáles son sus productos favoritos, qué es lo que quisieran probar para ver si yo de casualidad lo tengo. Puedo hacer un video con eso o puedo comprarlo y hacerles una mini reseña. Y entonces este video es muy sencillo, creo que va a ser muy corto. Pues vamos a empezar. Ok, voy a empezar mostrándoles solamente algunos productos que compré para el cabello. Este es para desenredar el cabello y aparte cuida el cabello con tinte. Dice que se usa sin enjuagar y te protege del calor. Entonces lo puedes usar para antes de plancharte o enresarte el cabello. Hay otro que es para cabello de color natural. Entonces pues lo voy a probar. He estado escuchando algunas cosas buenas de él. Y estoy muy emocionada por ya no tener nudos en mi cabello. Espero que funcione. Ok, después tengo esta mascarilla para el cabello de Fructis. Yo tengo esta de aloe vera que dice cabello deshidratado. He usado esta y la de aguacate. Pero esta línea tiene de muchos otros ingredientes. Creo que tienen de plátano, de tomate o no sé, una como rojita. La verdad ya llevo mucho tiempo usándola. Yo creo que como unos tres meses o cuatro meses. No sé si siente alguna diferencia. Si puede haber mi cabello más hidratado, las puntas más lisitas. No sé, la verdad. No soy como que mucho de fijarme en cambios en mi cabello. Pero pues la sigo usando. O sea, por si sí o por si no. Quiero tratar de cuidar más mi cabello con productos económicos. Entonces pues huele muy bonito. Eso sí. Sí siento el cabello muy bonito cuando me lo estoy enjuagando. Siento así que está como lisito. Pero pues como les digo. O sea, mientras sí o si no sirve. Pues lo voy a seguir usando. Y después voy a tratar de buscar otros productos más económicos. O de un poco más alto precio. Pero que sí hagan como que un gran efecto en mi cabello. Ok. Ahorita tengo este de L'Oreal. Este lo compré no para el cabello. Es para como que un retoque de la raíz. Pero pues este es mi color natural. Este es mi raíz natural. Este lo compré porque quiero hacer un video. De tratándome a hacer como que pecas falsas con este. Vi un video de Luis Torres. Voy a tratar como que de recrear ese video. Ese efecto como que de las pecas. Entonces es por eso que compré este producto. Y pues estoy muy emocionada de poder probarlo. Y de tratar de hacer ese video tan famosillo de Luis Torres. Les voy a dejar aquí abajo el video del que les hablo. Y después voy a hacer un video con este producto. Y del cabello es todo. Entonces voy a pasar como que un poco de skin care. Para empezar compré esta crema Pond. Que esta ya la he venido usando desde hace mucho tiempo. Esta yo la uso en la noche. Porque si es muy humectante. Es un poco grasosita. Entonces después de lavarme la cara. Digitarme el maquillaje y todo eso. Me pongo esta para dormir. Porque siento que me hidrata muy bien. Toda la noche está perfecto. En la mañana despierto. No tengo la piel grasosa ni nada. Y no me gusta usarla antes de maquillaje. Porque como les digo es muy muy grasosa. Es muy humectante. Entonces tardo mucho para que mi piel absorba. Y yo necesito a veces arreglarme rápido. No tengo tanto tiempo para esperar. Entonces esta siempre la uso en la noche. Y no antes del maquillaje. Ahorita les voy a mostrar otro producto. Ok. Entonces para antes del maquillaje. Compré esta crema de Pond también. Es de la misma marca. En mi video pasado de Dax. Yo les había dicho que había usado una crema en gel de Neutrogena. No me dejaba muy grasosa la cara. Se absorbía súper rápido. Podía ponérmela y luego el maquillaje. Todo muy bien. Pero pues debido a toda esta situación. Pues no he podido ir a comprarla. Aquí en Dax está muy caro. Entonces ahorita vi que esta crema también es en gel. Dice gel hidratante sin sensación grasosa. Entonces también les mostré que tengo el face wash de esta marca. Lo tengo en sandía. Me gusta mucho este olor. El jabón me gustó mucho. Todavía no se me acaba. Ya pasó creo que como dos meses o más. Y aún no se me acaba. Entonces este me costó 90 o 100 pesos. Y el de Neutrogena aquí en México cuesta 280 pesos. O sea a la mitad y creo que trae muchísima más cantidad que el de Neutrogena. Este trae 110 gramos. No lo he probado. Apenas lo voy a empezar a tratar por primera vez. Nunca lo he usado. Yo soy de piel grasa y no quisiera agregar más brillo a mi cara. Ok. Por último de Skincare voy a mostrarles este aceite. Realmente no uso en especial este. Solamente quiero mostrarles que uso aceite para bebé para desmaquillarme las pestañas. Porque he visto algunos. Por ejemplo yo tengo. Esperen. Yo tengo esta agua micelar de Garnier. Con esta después de yo lavarme la cara. Al final me doy como que todavía una pasada con esta. Por si se me quedó algún residuo de makeup. Es agua micelar. Entonces con esta yo no puedo desmaquillar como que muy bien por completo el rímel que uso en las pestañas. Por eso es que uso este aceitito para bebé. He visto algunas personas que se desmaquillan. Desmaquillan el rímel con crema. De hecho he visto como que con crema Nivea o con crema Pons. Y en serio. Una vez yo lo intenté me estaba ardiendo horrible los ojos. La verdad es que si remueve muy muy bien el rímel. Aunque sea waterproof. Aunque sea a base de aceite. De agua pues súper más fácil. Y pues yo sí les recomiendo que se desmaquillen el rímel usando cualquier aceite de bebé. O sea yo tengo este pero puede ser cualquiera. Así no se maltratan mucho las pestañas. No se están como que súper tallando. Dañando la pestaña. Dañando también esta parte del ojo que es de las más sensibles de la cara. Y pues quería mostrarles este. Y ok. Entonces para continuar con el maquillaje. Hay algunas cositas. Ay no. Me falta algo. Es que no sé si contarlo como skin care. Espera. Ok. Siento que sí cuenta como skin care. Se me olvidó. Perdón. Compré este ácido hialurónico de L'Oreal. Ok. Dice que es innovación Revitalift. Y contiene 1.5% de yácido hialurónico. Menos 40% de líneas de expresión visiblemente reducidas. Yo tengo como que estas líneas de expresión. Y también tengo una aquí en la frente si la pueden notar. Dice que es para todo tipo de piel. Absorción rápida. Sin sensación grasosa. Y no obstruye los poros. Consejos de uso. Cada mañana y o noche. Aplica dos o tres gotas en el rostro y cuello. Evitando el área de los ojos. Para mejores resultados. Usa el resto de la gama Revitalift. Ok. Es un frasco. Se puede ver muy grande. Contiene 30 mililitros. Estoy muy 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 emocionada de probarlo. Ya lo quiero empezar a usar. Espero poder ver resultados. Nunca he usado un serum o un ácido hialurónico. Así como tal. Quiero empezar a tratar de cuidar más mi cara. A comprar más skin care. Tuve muchos problemas de acné en el pasado. Tengo algunas marcas de acné. Pero si pueden notar. Tengo todavía algunos. Si me sale mucho acné. Poquito. Todavía. Aunque hace poco tiempo. Se me empezó a disminuir. Después les voy a estar haciendo un video. De contándoles toda mi historia. Con el acné. Cómo lo pude sobrellevar. Qué productos usé. Y todo eso. Entonces voy a estar tratando de probar muchos productos. Y uno de esos productos que quiero probar. Es este. Espero que me ayude mucho. Después puedo estar haciendo un video. De cómo me fue con alguno de estos productos. Que les estoy contando ahorita. Y pues otros favoritos que tengo de Dax. Porque la verdad sí. Hay muchas, muchas cosas que compro ahí. Yo la verdad. No hay otra tienda que compre maquillaje. Así como económico. Aquí en Tijuana. O sea. Sé que existe una que se llama Bling Bling. Creo que hay otra que se llama Four Brothers. He escuchado que también en la Plaza del Zapato. Venden mucho maquillaje. Pero no sé por qué nunca he comprado maquillaje en esos lugares. O sea. Siempre voy a Dax. Porque sé que todo es original. Creo que los precios a veces sí están un poco más altos que en algunas otras partes. Pero si ustedes tienen alguna tienda. Que el maquillaje sea original. Que esté barato. Que sea aquí en Tijuana. Porfa. Este. Por favor comentenmelo abajo. Para empezar a ver otras, otras locaciones aquí en Tijuana. Porfa. Y ok. Entonces ahora sí ya maquillaje. La verdad es que no compré muchas, muchas cosas. Pero sí compré cosas que estoy muy emocionada de probar. Que si salen bien. O sea. Neta. Súper, súper cool. Ok. La primera cosa que les voy a enseñar es. Esta esponja. Ok. No tiene marca. Simplemente está como que en unos vasitos. Ahí en el área de maquillaje. En Dax. Cuesta 20 pesos. Hay de diferentes formas. Yo he usado la esponja de Beauty Blender. Es muy cara. O sea. 20 dólares. Más Dax. También he usado Real Techniques. Me gusta mucho. Es más barata. Cuesta 6 dólares. Y ahorita. Pues. Nuevamente con la contingencia. No he podido comprarla. Tengo una nueva. Pero no sé hasta cuándo vaya a alargar esto. Entonces voy a probar esta esponja. Yo. Esperen otra vez. Yo ya he comprado estas esponjas que vienen en paquetas individualmente. Tres veces. Compré esta. Rosita normal. Y esta que yo la uso para el baking. Se las mostré en mi video anterior. Esta tenía como unos pelitos. Así como si fuera de terciopelo. Súper bonitos. Pero o sea. A la primera lavada. Va a ir pelitos. Ya no funcionó más. Pero me gustó mucho por este lado plano. Entonces la sigo usando para el baking. Y esta rosa. La verdad es que fue un total fracaso. Está súper súper dura. Entonces mi hermana tiene esta. Decidí comprar una igualita a la de ella. Espero que me salga igual. Porque es súper suavecita. Tiene un rebote muy muy bonito. Les estaré dejando en mis próximos videos. Si me gustó o no me gustó. Otro que compré es este labial de Maybelline. Super Stay Matte Ink. Ok. Son súper famosos estos labiales. Y es el primero que compro. Ok. Como ya les he platicado en mis videos anteriores. La verdad es que para mí el labial no es algo tan importante. O sea, en lo personal puedo andar sin labial en el día muy bien. No me gusta mucho usar tonos muy fuertes o muy claros. Por eso es que compré este. Se supone que es como que un rosita súper bajito. Casi nude. De hecho ahorita solo traigo un gloss. Y con eso me siento muy bien. Me siento muy a gusto. Entonces a ver. Lo voy a abrir. Ok. Ahí está ya. Bueno, huele como a chocolate. Huele bonito. Ay. A ver. Es más o menos bueno para mí, yo creo. Ok. Es en el tono número 10. Se alcanza a ver. Ya sé que ya hay muchas reseñas en YouTube de estos labiales. Son muy famosos. He visto a mucha gente usarlos. Muchos de mis amigas me lo han recomendado por mucho tiempo. Pero. Pues. Si se me hacen un poco caros. Yo por labiales la verdad no pago mucho. Porque pues no me gustan tanto. Entonces por eso no me había animado a comprarlo. Pero pues todo sea por este mini canal. Voy a estar dejándoles saber mi opinión de este labial en otros videos. Ya tienen mucho tiempo en el mercado. Tienen muchos tonos. Entonces pues espero que me vaya muy muy bien con este labial. Y ya sé que es un poco tarde para probarlo. Pero pues no importa. Por si alguno de ustedes no lo ha probado. Entonces les voy a dejar saber mi opinión después. Entonces el siguiente producto que compré. Es este glitter de la marca Italian. Miss Metal. Es un poco. Lo veo como un poco cobrizo. O sea yo lo esperaba aún más rosa. Como ya les había comentado. Me encantan las sombras rosas. Me encanta el glitter rosa. Y yo tengo esta sombra líquida de Stila. Que como lo pueden ver. Es mucho más rosa que el otro. Este lo miro más cobrizo. A mí me gustan más de esta manera. El empaque si se mira un poco más rosa. Como que sí me falló ahí un poquito el color. Pero pues no importa. O sea yo creo que sí lo voy a poder usar bien. Puedo ver que el empaque es como que muy similar. Este me costó. No me acuerdo si entre 15 y 20 dólares. Y este me costó 40 pesos. O sea una súper gran diferencia. Voy a estar haciéndoles un video maquillándome. Usando sombras rosas. Y probando estos dos. Porque quiero ver la duración de este. Este la verdad ya tengo mucho tiempo usándolo. Me gusta demasiado. Tiene unos brillos dorados súper súper bonitos. La sombra te dura todo el día. Pero pues quiero probar este. Porque si la verdad sí dura. O sea si hace su trabajo. Dura. No se craquea. No se aplica como que a parchoso. La verdad creo que hay como otros cuatro colores. Y los voy a comprar. Porque sí me gusta mucho el glitter. Y pues es un dupe de estos de Stila. Entonces estaría súper bien por el precio. Y ya por último. Pero en serio. Es lo que más me emociona de todo este video. Creo que es por lo único que hice de este video. Quiero mostrarles estas sombras. De Clean Color Jelly Junkie. Ay no. O sea. Apenas la voy a abrir. Compré cuatro. Ay. Compré cuatro. Y estoy muy emocionada de probarlos. Me costaron solamente $30 pesos. Ok. Es de la marca Clean Color. De todas maneras. Todos los productos que voy a usar. Ya saben. Lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Ah. Ok. Está cerrado con este metalito. Creo que está. Ok. Está muy raro porque. O sea. Miren. O sea. Como que si es. Como que. Gelatinoso. O sea. No es así como que. No es como que lo pueda agarrar fácilmente. O sea. No lo puedo como que. No puedo como que partir. Como que agarrar un pedazo. Como si fuera crema. O sea. No. Está como gelatinoso. Y ok. Este es en el tono. Karma. Ok. Ok. Como un rosa metálico. O sea. Como un morado. O no sé. Niñas. Wow. O sea. No manches. Acabo de agarrar como que esta wipey. Para desmaquillarme la mano. Y hacerle swatch. Y miren. O sea. Ah. Le estoy tallando. Y apenas se quitó. Como que bien poquito. De hecho. Ya había visto algunas amigas. Que pueden durar el día bien. Comen y todo. Y no se. No se mueve nada el labial. Están abriendo las sombras. Para hacerle swatch. Y enseñarle los tonos. Que yo compré. Son cuatro tonos. Es en el tono. Siren. Es como un. De hecho. De hecho. No traen. Tanta cantidad. De. O sea. Mira. Pueden ver. Está vacío. Casi allá al fondo. Como que se. O sea. Nada más. Está como que está mancha aquí. Y ya todo eso está vacío. O sea. No trae tanto producto. Está chiquito. El empaque. Pero. No está lleno. O sea. Si te andan transeando. No hay más o menos. Pero. Pues. Por 30 pesos. Que tanto. O sea. En serio. Miren. Es difícil. Como que. Agarrarlo. Y. Este es el tono. Siren. Está bonito. Es como un azulito. Verdecito. Como. Duocromático. Este es en el tono. Empire. Y es un rosita. Ok. Pueden ver que. Todo esto. Está como que vacío. Miren. Esto está vacío. Y ya nada más. Como que esto es lo que. Lo que está llenito. Voy a. A tomar un poco. Con la. Oñita. Wow. Esto es como. Super rosita Barbie. Miren. Ok. Si está como. Medio rara la consistencia. Porque la siento. Como un poco secas. O sea. No. No la siento. Así como que. Muy húmedas. Muy cremosas. Pero. Pues si. De hecho. El epaqui. Dice que es como. Jelly. Entonces. Me sentir así. Este es en el tono. Sea Alive. Y. Es como un gris. Creo. Yo pienso. Que si. Se van a cuartear. Un poco. Ok. Mira. Es este. Como un grisecito. Y por último. Para compararlo. Aquí con los demás. El primero que abrí. Que es en el tono. Karma. Ok. Este para que vean. Si lo siento. Un poco más. Como aguadito. Humedito. El plateado que probé. Lo siento. Como más seco. Y ok. Entonces. Este es en el tono. Karma. El primero. Que les mostré. Que es como un cobrizo. O sea. Bueno. Es como un poco moradito. No sé cómo decirlo. Aquí. Ahí está. Creo que el que más me emociona usar. Es este. El rosa se ve súper Barbie. O sea. No. No me gusta tan rosa. Y este. Pues más o menos. Y. ¿Por qué estoy tan emocionada. De probar. Como que estos productos. De Clean Color. Porque. Hace más o menos. Como un año. O uno y medio. Yo compré. Esta sombra. De Kylie Jenner. En el tono. Rose gold. Es una de sus. Era su colección. De cumpleaños. Creo. Me costó. Creo que entre. Veinte. Y veinticinco dólares. Y. O sea. Miren. Está. Casi nueva. Tiene. Tiene. Tiene muy. Muy poquito producto. O sea. Pueden ver. Nada más. Tiene con que. Eso. De ahí. Como. Esa. Curvita. Chiquita. O sea. Todo esto. Es puro acrílico. Es. Muy. Muy. Poco producto. Es. Un rosa. Muy bonito. O sea. Yo le metí ahí. De que. Hasta la uña. O sea. Yo le metí ahí. De que. Hasta la uña. Porque es que. Bien. Caro. Y la verdad. No funciona. Para. Nada. O sea. Es el único producto. De Cali. Genial. Que yo tengo. Y no me. No me gustó. Para nada. En serio. Ok. Miren. Voy a tomar. O sea. Le estoy haciendo. Medio. Medio fuerte. Ok. Miren. Lo que se tomó. O sea. Se tomó. Muy. Muy poquito. Y lo voy a colocar. Aquí. Es un. Rose gold. Muy bonito. Pero cuando lo aplicas. En el ojo. Se craquea. De una manera. Tan. Horrible. En serio. O sea. Me lo aplico. Más o menos. Como que. En esta parte. En el párpado móvil. Como que. De lagrimal. Hacia la mitad. Y. Pues sí. O sea. Aquí tengo un plieguecito. Del ojo. Es normal. Tener ese pliegue. Aquí. Después. En el día. Ya lo traigo. Todo separado. Todo grasoso. Lo intenté usar con. El primer. De urban decay. Lo intenté usar con. Con mi corrector de tar. Con el corrector de elf. Que es con lo que. Normalmente. Yo uso mis sombras. Y se craquea. Horrible. O sea. No dura. Nada. Se siente. Muy seco. Se cuartea. O sea. No me gustó. Para nada. Aquí. Sí lo ven muy bonito. Y todo. Pero la verdad. Es que no. No me gustó. O sea. Ya tengo. Como les digo. Un año. O un poco más. Y está casi nuevo el producto. Es porque en serio. No me gustó. Es un tono rosco. Muy muy bonito. O sea. Si me hubiera gustado. Ya me lo estuviera. Casi acabando. Pero. Ok. O sea. Todavía se puede notar. Como que esta parte. Lo tiene así como nuevo. No me gustó. Para nada. No lo pude aplicar. Con el dedo. No lo pude aplicar. Con una brocha. Con brocha sintética. O brocha de goma. Con nada. Cuando vi estos en Naxx. La verdad. Es que me trajo súper. El recuerdo de estos. De Kylie Jenner. Y. O sea. Estos me costaron 30 pesos. Estos me costaron como 20 dólares. Entonces. Voy a probar estos. Voy a hacer un look. De hecho. Les voy a grabar otro video. Ya les estoy prometiendo muchos videos. Ok. Sí. Les voy a grabar video. Porque quiero probarlos. Para. Pues ahí comentarles. Si me gustó. O no. No he visto ninguna reseña. De estas sombras. No sé cómo me vaya a funcionar estos. Vi que tienen buena pigmentación. Están muy metálicos. Creo que sí se van a craquear un poco. Pero hay que ir aplicando poco a poquito. Y. Pues. Hasta aquí. Las cosas que les quiero enseñar. Les dije que iba a ser como un video muy rápido. Muy cortito. Pero. Pues. Sí estaba emocionada enseñarles estos productos. Porque se me hace como que es un dupe. De unos que están súper caros. Y. Pues. Es todo. De mi parte. En este video. Muchísimas gracias por entrar. Espero que les haya gustado. Que les llame la atención estas sombras. Estoy muy feliz de probarlas. Y. Pues. Esperen los próximos videos. Estén atentas. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los videos. Cuando los suba. Y esté probando estos proyectos súper súper económicos. Comenten por favor abajo. Cuáles son sus productos favoritos. Qué es lo que más les gusta. Skincare. Maquillaje. Cuidado del cabello. O lo que a ustedes más les guste. Entonces. Pues. Eso es todo por hoy. Y. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.